¡Puerto Rico, gana! Buenas noches familia, ya comienza tu programa favorito ¡Puerto Rico, gana! Y ya llegó el rey de la diversión en tus noches Él es tu animador favorito, Alex Díe! ¡Viene, viene, viene, viene Puerto Rico! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Stop! ¡Vamos arriba! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Eso! ¡Lunes! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a bailar, mi rigana! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Cómo se baila eso, Josian? ¡Ven acá, Josian! ¡Eseñame cómo se baila eso ahí! Luis, ven acá ¿Quién va a andar a poner esa música? Adolfo Adolfo ¿De dónde es esa música, vas a ver? Es una canción bien Porque yo en unos segundos traté de buscar merengue, salsa, bachata, reggaetón A ver, palpado Eso es cumbia, eso es cumbia Eso es cumbia Si ese pasito baila como tú quieres ¡Que baila, Olpo! ¡Que baila, Olpo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenísimo! Bueno, señoras y señores, vamos a pasarla bien Óyeme Ayer, qué clase de programa Ayer, domingo Éxito total Puerto Rico ¡Gan a los domingos! Mira, mira todo Parte de lo que pasó ayer Vamos a verlo Vamos a verlo Míralo ¿Está en el show? De famosos Porque te tengo que olvidar Ay, no hay vida de rico Pero se pasa bien rico No one, no one, no one ¡Ea, rayo! Gran fin, ¿te gusta más el PlayStation 5? París ¡Sí! ¡Eso es la gran fin! ¡Gran fin! ¡Dónde está el PlayStation 5! Sí, gracias a Dios que me permitió tener esta oportunidad Primero que nada de venir aquí Y segundo de ganármelo Mira, ayer ese nene hizo las banderas Y yo me he alegrado tanto Porque él en su carita, en sus rostros, en sus ojos Tiene una cara de humildad Un muchacho bien, bien, bien humilde, sencillo Educado Y qué bueno que se pudo llevar el PlayStation Así, saludo Mi amigo se lo llevó Eso es muy bien Y miren Esta semana ya estamos listos Para que ustedes jueguen con nosotros Preparados Ya está producción Señoras y señores Hemos dejado el presupuesto en este segmento Señoras y señores Hemos dejado el presupuesto aquí Todo En este segmento definito Completo Bueno, cada vez que yo veo el cheque mío Lo veo más bajito y más bajito y más bajito Y dice contado, descontado, descontado El presupuesto definito Y yo digo Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero como a ustedes les gusta Vamos Preparados Listo Nos vamos con DirecTV J.D. Herrera El mejor entretenimiento para tu hogar DirecTV Óyeme, gracias a nuestra buena gente de DirecTV Puerto Rico Quiere diversión y adrenalina Y DirecTV te pone adelante Cámbiate hoy Y te darán HBO con HBO Max incluido Hasta por 12 meses Y en planes sin contrato Si quieres Lo que quieres es ver series y películas Favoritas en alta definición DirecTV te lo da Con instalación bien rápida Tan rápida como en 48 horas Llama hoy mismo y suscríbete Llamando al 620-5220 Definitivamente DirecTV es tu mejor opción Llama ya a 620-5220 Bueno, ya yo estoy preparado Tengo el participante por vía Zoom Tengo a Juan Juan, buenas noches Muy buenas noches Hola Juan, bienvenido Preséntame, ¿con quién estás? Ella es mi esposa Muy bien Hola Hola ¿Cómo se llama usted? Keila 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 y Juan ¿Cuántos años de casado? Tres 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 años Muy bien Mire ¿Cuándo es el aniversario de ustedes, Juan? ¿Qué día? En agosto Ah, espérame ¿Qué es la tuya? Sí, ¿no? Yo me olvido de eso, bendito Este... Marzo 26 Ya digo, agosto 26 ¡Eh, arroyo! Pero si se me acaban de decir Se echaba a vos, Juan Se echaba a vos Caliente Mira Eh... ¿Qué día fue? Agosto Agosto 26 Exacto, sí, agosto 26 ¿De qué año? Ahí está ¿De qué año? Ah, 2018 Ah, 2018 Muy bien Mira Si yo le pudiera dar para atrás Veía la cara que ella puso Y eso Se olvidó aquí en vivo Está caliente Está sudando, Juan Está sudando Mira Mira, Juan No hables más Que te sigue enterrando tú mismo Mira Escúchame bien Vamos a buscar Cómo se llama la película De DirecTV Si tú me dices Con los super actorazos Que ya está preparado por ahí Que inclusive, Adolfo ¿Tuviste el email de Finito? Recibí varios El email de... ¿Qué dice arriba? Aumento De Salario ¡Eh! Yo lo único que vi Es que Finito Ahora firma los Los mails abajo La firma Sale Finito Actor Actor ¿Así vimos? Ay, Dios mío Bueno, Juan Por 200 dólares Gracias Nuestra buena gente De DirecTV ¿Cómo se llama la película? Preparado Preparado El super actorazo Finito Que quiere aumento Preparado ¿Cómo se llama la película? Q Esto es una super producción Oye, tiene línea ahora Habla Juan, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película, Juan? Fácil Fácil Facilísima Este De H Esa actuación tremenda ¿Cómo se llama? Fácil Una pista Por favor Una pista Una pista Está bien Pues Juan Te voy a vender esta pista Por 300 pesos ¿Cómo? ¡Telo! No, no Por un chavito Un chavito ¡Ay! Tú sabes que yo sabía Que ella era la primera Que se iba a quejar Yo sabía que ella era La primera que se iba a quejar Mira Te la voy a dar por un chavito El título de esta película Se compone De una palabra Por 199,99 El título De esta película Se compone De una palabra Una palabra Una palabra Solamente así La película tiene una sola palabra El título Ya Te voy a dar Te voy a dar otra actuación ¿Está bien? Vale Por favor Sí Ok Pendiente Pendiente chicos Estamos preparados Señoras y señores ¿Cómo se llama la película? ¿En qué dice finito? Por 199,99 centavos Q ¡Ey! ¡Ey! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Tiene línea su deli Tiene línea ¿En serio? ¿Más canciones? Sí ¿En serio? Cantar me hace estar más relax Deberías intentarlo Yo no necesito cantar Yo no soy relax Yo soy feliz así Juan Está fácil Juan ¿Cómo se llama la película? ¡Ay! ¡Ay! Mira que vemos el programa Y todas las noches No sabemos la película Y la que nos toca hoy ¡Ay! ¡Bendito! ¿Cómo va a ser? Ok Te voy a vender otra pista Te voy a vender otra pista ¿Está bien? Ok Ok Un chavito Abogada Te la voy a vender Mira, te la voy a vender En un chavito Sí Juan me dice ¿Qué día fue Que ustedes hicieron novio? El día ¡Ay! Es que por eso Marzo 20 ¿Eh? ¿Por qué me confundí La pregunta? Ajá Dale Ok Te la voy a creer Por un chavito Sería por 199 con 98 Te voy a dar una imagen De la película Q Ok Ahí está Ok Ya sabes Ya sabemos Bueno, creo yo Bueno, creo yo que es troll Mira Tengo Tengo otra escena Tengo otra escena Para ayudarte a ver Estamos listos, preparados Los actorazos Juan Queú La, 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 la. La, 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 la. ¡Mas que chava! Ahora te gusta la música, ¿verdad? ¿Me permites? juan por 199 con 98 como se llama la película trolls 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 a la una hay trolls a las dos trolls a la felicidad de mi amigo qué pasó cuéntame es muy bien en la plaza de mercado en calle saluda toda buena gente allá de calle una ciudad bien bonita ya saludo juan y tu esposa saludos bendiciones que es bueno también saluda gracias por estar con nosotros seguimos disfrutando nos vamos en la parte posterior la puerta del dinero y hay de un ruso celebrando su 30 aniversario ya tengo el participante por ahí oye cuál es su nombre mi amigo steve está bien todo bien todo bien steven de qué pueblo vienes yo vengo del pueblo de guaynabo de guaynabo steven tú sabes cuántos chavos yo tengo hoy papá it's a lo que hay tú sabes cuánto a jce cuanto voy ajen sir y si ven acá tú sabes cuánto dinero hay 1200 pero tú estás loco 1200 dólares óyeme mi amigo de la 1 a la 20 cuál es la llave que abre la puerta de Rooms to Go bueno me voy a ir por la número 1 la número 1 dale con la 1 Steven buena suerte vamos Steven el confeti listo 1200 de Rooms to Go ay papá vamos a ver no no pudo ser gracias Steven oye saludos a Jacob Yair Peña que sacó todas A saludos Jacob Yair Peña que sacó todas A eso es Jacob saludos bendiciones papá tengo por ahí el próximo participante Lisuanet Lisuanet buenas noches cómo está usted buenas noches todo bien todo bien chévere Lisuanet de qué pueblo viene usted de Quebradillas de Quebradillas muy bien mire donde se puede ir a comer chévere allá en Quebradillas un sitio dígame para saber en La Quebrada en La Quebrada así se llama el restaurante La Quebrada pero es el quita de La Quebrada o de Río o algo o no cerca de la playa cerca de la playa ok muy bien ah pues La Quebrada La Quebrada en Quebradillas hoy te remonte con el bombillín para allá para allá para allá bueno Lisuanet hay 1200 dólares en su casa jueguen con nosotros qué número es la llave hoy que abre la puerta qué número es mi amor la 8 dale con la 8 dale con la 8 dale con la 8 dale con la 8 y y y 1200 dólares se lo llevó para Quebradillas se lo llevó Lisuanet Lisuanet coge el maletín se lo llevó 1200 dólares gracias a nuestra buena gente de Room 2 Go mira importante venta extendida hoy lunes último día de la venta del 30 aniversario de Room 2 Go busca nuestro shopper con ofertas en financiamiento de 50 meses sin intereses hasta junio del 2025 y con cómoda mensualidad desde 14 dólares en compras de 599 en adelante amuela la habitación que quieras con grandes ahorros en toda la mercancía salas comedores juegos de cuarto y muebles de patio aprovecha y celebra con las grandes ofertas de aniversario de Room 2 Go mira esto es hasta hoy hasta hoy 5 de abril arranca para Room 2 Go pero espérate Lisuanet ve al micrófono Lisuanet ve al micrófono hola si como como está la cosa te lo crees feliz 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 gracias a mi hijo que me dijo mami es el 8 el número de COVID tu nene tu nene te dijo el 8 mami esos son los chavos para mi viaje tu nene va a viajar para donde va tiene algún si vamos a va para fue escogido en Puerto Rico Elite y vamos para Alabama Indianapolis y Atlanta a jugar Banu Sesto eso voy a representar a Puerto Rico que bueno que chévere ah pues estaban para ti Lisuanet viste que chévere gracias a Dios muchas felicidades gracias por estar con nosotros gracias y ahora yo estoy preparado señoras y señores nos vamos con el carrito de compra Selecto los número 1 supermercados Selectos oye Selectos y Clorox limpieza que nos une con los productos que puedes contar mira te presentamos el nuevo Clorox Blitz Anti Splash por fin un Clorox que no salpica productos de calidad hechos en Puerto Rico y tengo por aquí en vivo con nosotros aquí presencial Delia al micrófono ¿cómo están mi amor? bien bien ¿y ustedes? todo bien mi amor Delia ¿de qué pueblo vienes usted? Quebradilla soy la madre de la muchacha ah de allá de Quebradilla que bueno vinieron un grupito que chévere mira Delia yo tengo el carrito de compras Selectos llévate ya se llevaron allá 1200 pesos llévate el carrito para cuadrar para Quebradilla ¿a cuánto está Quebradilla de aquí? estaba un poquito como ¿cuánto? al micrófono Delia ¿cuántas horas? como tres horas por ahí o cuatro por ahí está a Quebradilla wow ah pues ah pues dale pues vamos a hacerlo Delia que valga la pena mira pero finito no lo puede tirar ¿qué finito quieres? ¿tú quieres que te lo tires finito? ¿sí? mire Delia finito con 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 la con la moña con la moña o si la moña con la moña dale finito con la moña el nuevo y rediseñado finito 2021 delia vamos a ver si finito tuvo problemas con el blower explotó a la una finito ay 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 a la dos finito finito y a la tres vamos a ver y y y y y y y y y no se fue gracias por haber participado mi amor los que quedaron en la llave yo quiero que vengan para acá para el tiro ganador está por ahí Sixta ¿dónde está Sixta? Sixta, José, Mónica y José nos vamos para el tiro ganador soy yo tengo hasta 400 dólares depende de dónde la tienen de 100 dólares de 200 de 300 o de 400 Ocean tiene por ahí Sixta o José o Mónica vamos a ver vamos a ver por hasta 400 dólares en el tiro ganador señoras y señores el tiro ganador vamos a ver ay 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 vamos a ver el tiro ganador vamos primero con una llamada 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 llaman, llaman, llaman todos puertos ricos jugando 6 4 1 21 7 8 buenas noches buenas noches ¿quién me habla? Marisol Rodríguez ¿cómo? Marisol Rodríguez Marisol ¿de qué pueblo? de Carolina Marisol primero que todo ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? Finito Finito de 100 de 200 de 300 de 400 de 100 de 100 vamos a ver si la puede meter con la moña de 100 pesos a la 1 a la 2 y a la 3 dale dale no culpa la moña gracias por haber participado vengo la participante por acá Sixta venga para acá bienvenida usted estaba en la llave pero se la adelantaron Sixta echa el micrófono por favor usted viene de qué pueblo de Carolina Sixta usted quiere tirar la bolita de 100 de 200 de 300 de 400 venga Sixta donde usted quiera de 100 o de 200 o de 300 o de 400 yo creo que Sixta la quiere tirar de 200 vámonos Sixta vámonos buena suerte de 100 Sixta vamos arriba 100 100 Carolina nos fuimos 100 si está 100 próximo José de qué pueblo Morobis José de dónde la quiere tirar de 100 de 200 de 300 de 400 de 200 vámonos 200 bravo viene a la 1 a las 2 y a las 3 no no pudo ser mi amigo gracias por participar José buenas noches de qué pueblo Morobis de dónde la quiere tirar de 100 200 300 400 200 200 vámonos por 200 José buena suerte vamos José ahí 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 no quién me queda ahí quién me queda su nombre Mónica Mónica de dónde la quiere tirar de 100 de 200 300 400 dime tú de 100 o de 200 mira Mónica ok Mónica mira escúchame una sola oportunidad mi amor concéntrate tranquila que ya se llevaron los 100 pesos y quiero que tú termines ahora con 100 pesitos más está bien ok mirando al canasto preparada mérate Mónica tranquila con calma quiero que te lo lleve pero tienes que echarla está bien mi amor ok Mónica cuando tú quieras ahí va calma con calma ay no pudo ser no pudo ser no pudo ser mira nena bebé ven para acá te voy a dar no te voy a dar para que te vayas para dónde para trampolín para la nena trampolín para la nena muchas felicidades vamos una pausa vengo rápido este Puerto Rico gana vengo ya todo sigue ya regresamos baila algún en el momento que te vayas